Y os hemos dado una sugerencia de cena, ¿qué tal una de merendola golosa? Porque vamos a hacer unas crepes, joder si nos gustan las crepes en la pera limonera, pero es que dan tanto juego, el mismo número de bocadillos, de tostadas, de pizzas, se pueden hacer con variaciones, con crepes dulces o saladas. Hoy va a ser golosona, porque vamos a hacer una crepe de dos colores, marmolada, blanca y chocolateada, rellena de fresas y dulce de leche. ¡Qué escándalo, madre mía! Os decimos los ingredientes y empezamos, que estoy ya ansioso. Tenemos por aquí leche, fijaos la proporción, 250 gramos de leche por 125 gramos de harina, si puede ser de repostería mejor, si no todo uso. Un huevo talla L, una cucharadita de cacao en polvo, cacao puro en polvo, 50 gramos de aceite de girasol y 50 gramos de azúcar. Me gustan las crepes que ya tienen un toquecito dulce. Aparte también se le puede poner un poco de sal, que le pondremos. Y luego vamos a hacer un tartar de fresas, fresones, mejor más que fresas, porque vaya cantidad que hay ahí, vaya tamaño, con dulce de leche, ralladura de limón y canela. Y va a ser un auténtico escándalo. Así que sin más empezamos. Voy a decir que le voy a poner sal, pues le pongo sal. Si lo he dicho, lo cumplo. Así que se la pongo a la harina y así ya la tenemos puesta y no se nos olvida. Y esto también va a oler bien, ¿eh? Que por cierto, con lo de los olorcitos de cocina, que nos hemos quedado ahí atascados con el tema. No sé si os habéis enterado, antes hemos dicho los mejores olores, el de la butifarra, el de los pimientos asados, el de la carne a la brasa. Bueno, pues que sepáis que si eres famoso, prácticamente cualquier olor lo puedes vender. No sé si os habéis enterado de que, esto es real, ¿eh? De verdad, que ya me he tomado la medicación y ya estoy bien. De que Winnet Paltrow, o Winnet Paltrow, o como se pronuncie, creo que es Winnet Paltrow. Bueno, pues exacto. La actriz sacó unas velas, está un poco, es muy creativa. Iba a decir otra cosa, es muy creativa. Bueno, pues sacó unas velas perfumadas con su... Con su... con el... no sé, con sus partes íntimas. Es que no sé cómo decirlo, porque estamos en horario infantil. Y se debieron vender como churros. Entonces, yo alucino. O sea, si puedes vender velas perfumadas de esa manera, o sea, ya eres capaz de vender todo. En fin, cositas de la sociedad en la que vivimos que estamos un poco majanetas. Por aquí, la forma de introducir los ingredientes. Pues poner velas con olor a congrio seco y a lo que te apetezca ya, si puedes vender velas con eso. Por aquí tenemos el azúcar, los ingredientes líquidos. Y vamos a poner... ¡Uy, que me lío! El cacao en polvo no. Vamos a poner la harina. Y esto es importante. Ponemos primero los ingredientes líquidos y luego la harina. Si pones debajo la harina, se monta un barrete ahí, que va a ser muy difícil solucionarlo. Vale. El cacao en polvo, que estaba a punto de liarla, lo vamos a dejar meliado con lo de las velas. Me he puesto ahí nervioso porque quería contaroslo, pero no sabía cómo. Al final creo que lo he hecho de una manera sutil y delicada. Ahora, cogemos por aquí la harina y damos unas vueltecitas, ¿vale? Y de esta manera nos hemos quitado la parte más engorrosa. Y en la batidora no se nos van a quedar... A ver, en la batidora se puede quedar un poco de harina ahí, durullones de harina. Pero ya no va a ser el barrete que se nos iba a montar al principio. Entonces, esta primera mezcla con cuchara, ¿vale? Fundamental. Mezclamos. Creo que ha salido algo disparado, ¿no? Bien, está la cámara en... Ya, pues para adelante. Seguimos para aquí. Muy bien. Y en la cuchara se queda agarrado siempre un poquito del barrete de la crepe. ¿Vale? Pues nada, rascamos. Y ahora sí que pasamos al modo batidora. Si lo hacemos desde el principio, va a pasar esto que da tanta rabia y es que en la batidora se queda media masa de crepes. Así que ahora sí que metemos la batidora tranquilamente. Y trituramos bien finito. Muy bien, ya lo tenemos. Y una vez que tenemos esto, podemos hacer dos cosas. Mirad, lo chulo de esto va a ser que vamos a dividir la masa en dos. La primera va a ser la crepe blanca, que tiene un toquecito dulce ya de por sí. No demasiado, pero tiene un toquecito dulce. Y la segunda va a ser la crepe chocolateada. Entonces, para hacer la crepe chocolateada, cogemos una tercera parte. Imaginaos, tres partes imaginarias de esta masa. Cogemos una tercera parte, un poquito más, de la masa de crepes. Y nos reservamos la mayor parte, ¿no? Las tres más partes. Cogemos por aquí una cuchara pequeña y agregamos cacao en polvo. Aunque el cacao en polvo se disuelve mal, si tenemos un biberón va a ser muy sencillo hacerlo. Y agregamos, bueno, pues de momento una cucharadita de café. Entre las tres pizcas que he puesto, sería como una cucharadita de café. Y lo que hacemos ahora es, sobre todo, tapando el orificio, porque si no va a salir la mundial, agitar hasta que esto quede chocolateado y disuelto. Vamos a dejar reposar, nada, cinco minutitos esta masa de crepes, que le sienta muy bien el reposo. Cinco minutitos es suficiente. Y volvemos con las fresas picadas. Vamos avanzando faena. Venga. Enmantequillamos una sartén hermosa. Perfecto. Y vertemos nuestra masa blanca de crepes. Ahí está. El fuego tiene que estar alegre, mano en tropo, para que nos dé tiempo a extender toda la masa. Madre mía, vaya pedazo de crepe. Nos falta un poco, incluso para cubrir todo el diámetro, no pasa nada. Rectificamos y echamos un poquito más. Y ahora lo que hacemos es dejar que cuaje ligeramente. Muy bien. Recordad que tenemos, esperando en nuestro biberón, ponemos la tapica, nuestra masa de crepes chocolateada. Dejamos que cuaje ligeramente por aquí, pero ligeramente. Muy bien. Seguimos agitando, que se disuelva muy bien el cacao. Y ahora lo que hacemos es, destapamos, mirad que ya está prácticamente cuajado, y lo que hacemos es una especie de enrejado con nuestra masa de crepes chocolateada. Primero en un sentido, giramos, y luego en otro. Vale. Ahí está, lo tenemos. Perfecto. Como si le damos la vuelta ahora, lo que va a pasar es que se nos va a deslizar todo el chocolate y va a quedar muy feo, bajamos el fuego a un dos, una cosita así, y dejamos que el vapor que sube cocine el chocolate que hay arriba, que al fin y al cabo lleva huevo y va a cuajar igual. Mola mucho. Haces esto con los peques, o mejor todavía, se lo sacas y ha hecho, y alucinan en colores. Uy, ¿cómo has hecho esto? Y es una tontadica, ya lo habéis visto. Por aquí, mientras tanto, mirad, ponemos un poquito de canela a nuestro picadillo de fresas, bien lavadas, sin la parte blanca, y con ralladura de limón, con canela, y con esto que es un auténtico pecadito. Dulce de leche. Un chorretón de dulce de leche que luego, si te lo quieres hacer así, por mi parte, tienes mi bendición. Mezclamos esto muy bien y tenemos un tartar de fresas maravilloso, con la acidez que tiene la fresa, más la dulzura del dulce de leche, valga la runda un bandian, lo tenemos hecho. Bueno, pues este barrete maravilloso ya está. También dan ganas de comerse las cucharadas y aquí tenemos nuestra crepecha. Vamos a coger y con decisión intentamos darle la vuelta. Si no tiene el suficiente cuerpo, subimos un poco el fuego. La parte que nos interesa, la que tiene que quedar a la vista, es esta. Así que la de abajo, no importa que se tueste un poquito y que tenga cuerpo para darle la vuelta, porque si no, a veces te quedas con media crepe en la mano y con media en la sartén. Así que he subido un poquito el fuego, espero a que coja cuerpo y creo que ya lo tiene. Una, dos y tres y damos la vuelta. Ahí está, con arte y con salero. Apagamos el fuego, dejamos que se templee, nada, dos minutitos para poder manejarla, que si no me voy a escaldar las yemas de los dedos, pero esto ya está. Mira, 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 mira. ¿Ves? La crepa de estar con el dibujito por abajo y ahora a rellenar generosísimamente. No os preocupéis que resiste. Si habéis hecho una crepa un poquito gruesa, que en este caso es menester, qué bonita expresión, cómo os gusta. Lo que hacemos es rellenar. Muy bien. Crepa para compartir, diría yo. Muy bien. Pliegue por aquí. Pliegue por acá y a partir de aquí enroscamos, prensando bien. Muy importante. Ahí está. Si vemos que tiene mucha masa, claro, si fuese un rollito de primavera, diría tiene mucha masa, quítale. Pero es que en este caso la masa es de crepa, o sea, todo lo que dejéis va a estar muy bien. Le damos un poco de forma y mira qué cosa más cuqui, más llena de gracia, qué sabrosura. Coronamos para que se vea de qué va el palo con un poquito de fresas con dulce de leche, brotecito de menta fresca. Ahí está. Muy bien. Y si queréis, si queréis, pues bueno, esto ya es opcional, pero para dar unas untaditas, dejáis que fluya por ahí un poquito más de dulce de leche. Ay, postrecicos como este son los que te dan la felicidad. Una crepe era marmolada, pero ahora que sí más va a ser enrejada, con su chocolatito negro, con su relleno de fresas, de dulce de leche. Un auténtico escándalo. ¡Suscríbete! 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 CC por Antarctica Films Argentina